Buenas noches, Sergio Tocones Sergio Tocones Sergio Tocones Sergio Tocones Sergio Tocones La primera ronda de Estados Unidos y la primera de los Dia En la cancha de las beras se de parque San Fernando Juancito Marami de Blanco que acaba de ganar el Punto ante el Fin E.O.U.C. en este inicio de los Estados Unidos en esta primera ronda aquí en 1C de Pascua partido de alto vuelo 0-6, alto vuelo tenístico en este mes, un mentón va a sacar a 5C carambola devuelve Juan Marain la primera ronda de Estados Unidos de la primera categoría otra vez Rob Techenco no se queda con el punto de Juan Marain gran punto que viste en la pantalla ese, el fútbol tenis.com que saque Techenluka Shinka deja la red en el primer intento veremos que sucede en el segundo bien físicos este partido Juan Marain que llega a todas y la pelota de Techenluka Shinka que queda en la red se persigna por el punto más logrado en esta primera ronda de los Estados Unidos en la primera categoría aquí en la cancha número 3 de la sede de Pascua preparándose para lo que será la Copa Cúmulo 28-29 de octubre el último fin de semana de este octubre que recién comienza estamos en el domingo 2 domingo lluvioso en la capital el saque entonces de Techenluka Shinka a la red ante Juan Marain una categoría 1 en la cancha número 3 de la sede de Pascua en la primera ronda de los Estados Unidos ya la red tira esa pelota a Gianluca Shinka se lo ve un tanto enojado y si no me salen las cosas bien es una de las tardes que suele suceder eso nosotros nos vamos con esa lona que justo se acaba de meter en nuestra filmación ahora si nos vamos un poco del zoom de los muchachos esto sigue todo amigos desde la cancha 3 de la sede de Pascua para hacer un video en fin de semana hacia Bajardo lo que vamos a hacer es pueda llegar aخر por aquí nos vamos a ver en el video vamos a ver